Tengo que echar para atrás. Miguel, cuando podáis estar ahí yo. Un segundillo, graban ellos y ahora se echan y yo hago la foto mejor. ¿Cómo me la gafas? La muero bien, muero bien. Que vengo de la muñeca. No tenía que verlo. No tenía que verlo. Gracias. Pues comienzo esta comparecencia agradeciendo el trabajo, la gestión desarrollada por los concejales, concejalas que me acompañan en la mañana de hoy en la playa de Burriana. Gracias a Mari Carmen y a Francis por consolidar la oferta de sol y playa, oferta turística interesante, pilar fundamental en Nerja y por supuesto también agradecimiento a la concejala de turismo por su continua labor de promoción turística de Nerja. Hoy es un día importante. Hemos izado la bandera azul en la playa de Burriana, una de las cuatro banderas azules que Nerja ha recibido como distintivo de calidad de sus playas. Este año con ligera demora. La hemos recibido de la Junta algunas semanas más tarde de lo previsto, pero lo importante es que Nerja ha sido nuevamente galardonada en clave de reconocimiento de la calidad de sus playas por los servicios que se prestan, por la seguridad que ofrecen y sobre todo por la calidad de las aguas. Aguas que dicho sea de paso, la segunda quincena del mes de junio han sido calificadas por la Junta de Andalucía como aptas para el baño y de excelente en cuanto a su calidad. De modo que yo espero y deseo, esperamos y deseamos que este verano de 2024 sea un buen verano, que los turistas y los nergeños puedan disfrutar de las playas, que el importante dispositivo de vigilancia, de socorrismo ejerza responsablemente sus obligaciones, garantice la convivencia en cuanto al uso y disfrute de las playas y en definitiva, cuando terminemos el verano, como decía anteriormente, hagamos un balance positivo, que las incidencias sean las grandes ausencias y que la sensación de los nergeños y de los visitantes sea buena en cuanto a que Nerja es un lugar idóneo para pasar unas vacaciones, un buen verano y que por tanto hayamos dado un paso importante en la consolidación de la marca turística Nerja.